nuevo video en el canal y como odiamos todos esa famosa lucecita que te está avisando que te quedaste sin tinta y cuando te quedas sin tinta obviamente vos tenés que imprimir algo urgente bueno y yo la verdad que venía probando los cartuchos alternativos y llegó un momento que los de Epson se avivaron y se ve que en alguna de esas actualizaciones de firmware que se hacen automáticamente dijeron el chip este nunca más, pues digo este como puede ser cualquiera cualquier marca de los cartuchos genéricos entonces que pasó, tuve que recurrir a un cartucho original pero como vivimos acá en Narnia, el dólar está por las nubes en realidad es el peso que baja, no es el dólar que sube pero bueno, dejando eso de lado, tenía dos opciones o compraba otro cartucho de estos que a día de hoy sale como 1600 pesos un cartucho de estos, un original de Epson para esta impresora que encima ya es bastante vieja es una TX235W o tenía otra opción seguir comprando alternativos de distintas marcas y seguir probando y seguir gastando porque tengo, acá les voy a mostrar toda una caja de cartuchitos que me voy a meter en el y otra de las opciones que tenía es esto comprar esto que yo ya lo había visto hace bastante tiempo y nunca me había animado a este tipo de sistema porque ya se pueden dar una idea de cómo viene la caja y no es algo para tocar un botón y que se haga viene, ya que venga con una jeringa ya te está dando una pista de lo que te vas a encontrar la cajita también me vino con esto que son como unos taponcitos viene con esto que debe ser para que haga para enganchar las mangueritas debe ser, acá vienen las mangueritas que se ve que ya lo probaron como para certificar que funcione o ya viene así el cabezal y nada más no trae ningún tipo de instrucciones lo cual también es bastante flojardo pero bueno ya estoy reclamando las instrucciones o que pasen un video o algo pero bueno ya que lo compré esto lo voy a probar la intención es hacer este video para mostrarle si realmente funciona si vale la pena comprar esto o si es una porquería básicamente es eso y también si es fácil de colocar porque ese es otro tema será bárbaro este sistema y será más económico que comprar los cartuchos el equivalente que ya viene de por sí con tinta, etc. pero salen bien las impresiones es fácil de colocar vale la pena el precio o conviene seguir probando estos cartuchos genéricos o vamos a la que sabemos que va a funcionar siempre que es comprar los cartuchos originales vamos a hacer la prueba y ya que estoy lo grabo para subir al canal y tal vez como siempre termino diciendo en todos mis videos que espero que les sea útil el video así que vamos a ver que sale bien, segunda parte del video toqué el botón para que se corra esto y ya aparece el primer problema cuál es el orden de los cartuchos la impresora de fábrica el modelo TX235W viene con cian amarillo, magenta y negro ¿no? ok y acá el cartucho este como viene negro, amarillo, magenta y cian o sea el cian y el negro están mal puestos ¿no? consulté al vendedor y me dijo de que hay que sacar esta plaquita verde invertir el orden correr las mangueritas o sea ya arrancamos menos 10 esto bueno actualizo supuestamente si destrabo esto y cambio el orden directamente de los productos y vuelvo a enganchar esta plaquetita funcionaría todo así que bueno lo haré a ver qué onda y bueno así quedó no fue tan complicado en realidad la clave era sacarlos de esta trabita que están acá abajo ven que tienen cuatro trabitas bueno saqué la de esta punta saqué la trabita de esto y ya el resto salió prácticamente solo después acomodé como se ve ahora está el cian de este lado está el negro de este lado y le acomodé esto que yo pensé que venía pegado pero no viene como unos taponcitos ahí abajo y después está esta como tapita que va a presión y listo así que este paso ya estaría a ver ahora cómo seguimos bueno ahora el paso que le sigue tengo que sacar estos cuatro cartuchos y poner estos cartuchos había leído que hay que presionar bien estos cuatro estas trabitas y hasta que no se escuche el track no dejar de presionar así que aparentemente ya está bien bien ya puse los filtros que son estos pendorchitos que se ponen acá obviamente les muestro la mano me terminé manchando la mano porque al sacar estos taponcitos sale un poquito de tinta y bueno hubo que usar un poquito para limpiar pero bueno pensé que iba a ser peor ya está puesto todo ya los reconoció los cartuchos la computadora acá voy a hacer una impresión de prueba pero ya los reconoció no tiró ningún error así que vamos a ver si tengo suerte imprimiendo una hojita de prueba y de paso para ver que no se trabe la manguera que es importante y que chupe la tinta que falta que chupe por ahí para después poner estas trabitas que son justamente para la manguera bueno y así quedó la trabita esta la otra trabita puesta por acá la manguera va y viene sin problema por lo menos en la limpieza de cabezales que hice y ahora voy a imprimir una imagen voy a mostrar imagen esta esqueleto contra grandman algo que tenía busqué alguna imagen que tenga lindos colores y vamos a ver cómo queda un detalle en las preferencias de impresión hay que elegir foto o foto superior en esta prueba voy a imprimir con la opción de foto bueno está agarrando la hoja parece que está imprimiendo bastante bien la manguerita va y viene sin problemas que esa era una de mis preocupaciones que la manguera no se trabe en esta parte sobre todo y no aparentemente no vamos a probar cerrando ¿ve? queda como esto medio 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 tal vez lo mueva este hueco pero acá las instrucciones recomendaban acá arriba y no ahí abajo no se por algo será vamos a ver cómo termina después otro detalle que hay que tener en cuenta los tanques tienen que estar al lado obviamente de la impresora lo vamos a poner en otro cuarto y tienen que estar al nivel de la impresora del piso o sea tienen que estar apoyados al lado de la impresora vi algunos videitos que esto lo pegaban ahí con una cinta bifaz que no es mala idea pero total no es algo que se esté moviendo cada rato acá tengo mis dedos manchados bueno vamos a ver cómo termina saliendo la impresión ahí sabemos que está saliendo bastante bien muy bien acá tenemos la impresión la verdad que mejor de lo que esperaba la tinta se ve bastante bien bastante brillante los negros se ven bien que yo pensé que iban a ser medio grises los negros pero no la verdad que salió mejor de lo que esperaba bueno espero que les haya gustado este video si estaban pensando en comprarse uno de estos sistemas bueno yo lo probé y por ahora una hojita por lo menos sale bien habrá que ver con el tiempo pregúntenme en algún comentario de otro video que haga más adelante pregúntenme como siempre respondo que en los videos nuevos me dicen cómo sigue funcionando el croncas cosas por el estilo y yo siempre trato de responder bueno espero que les haya gustado y sobre todo como siempre digo que les haya sido útil el videito nos vemos